Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te gusta todo esto? Gracias por ver el video. A ver si te pasa rápido. Digo, no digas que te pasa rápido, que hay que recogerlo. Digo, que sé, nene, ¿qué está grabando? Gracias por ver el video. Voy a ir a... Digo, porque no sé si mi marita, digo, yo llega o no llega, digo, para que te descendía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.